Bueno, estábamos tratando de transcribir la primera frase de la canción, Fantasma de Canterville, entonces estamos empezando por el acento. Escuchamos que era, un, dos, tres, cuatro, un, dos, yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar, vemos que cada cuatro pulsos hay un acento, pero ¿qué me falta para saber si es cuatro cuartos? Sabemos que hay cuatro tiempos, pero para que sea cuatro cuartos, cada uno de estos pulsos, ¿qué tiene que ser? ¿Una? Tiene que ser una negra, entonces hay que escuchar la división. Va a ser una negra siempre y cuando yo lo pueda dividir en dos. ¿Y se divide en dos? A ver, ¿lo escuchamos? Sí, no. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar, Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Pasó a caber de la gente, un alma de canto de mí. Bien. ¿Cómo divide? ¿En cuánto divide? ¿Escucharon el piano cómo va siendo? Ternario. ¿Cómo? Ternario. Claro, parecería ternario como divide. Pero, a ver, si bien es el ritmo así, parece que es ternario, si yo canto la melodía sola, Yo era un hombre bueno, Si hay alguien bueno en este lugar. También pasa algo que tiene que ver con el estilo. Toda la intro, ¿a qué le sonó? Un blues. Un blues. La corchea lo toma como... Entonces ahí viene la corchea, lo que se llama la corchea con swing, Claro, que en realidad se escribe en el jazz, en el blues, se escribe como dos corcheas, pero en realidad se toca como si fuese negra corchea, como si fuese, en realidad, como un tresillo. ¿No? O sea, se toca como si fuese un compás compuesto, ¿Sí? Tanta, tanta, tanta. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Pero a la hora de escribir, se escribe como dos corcheas. ¿Por qué es esto? Y por una cuestión de facilidad de escritura y como una manera, una forma que tiene que ver con el estilo. Pero, si yo escribo así en cualquier otro género, cuando acá me dicen que para colmo se está por acabar la reunión en unos minutos, así que si se corta, nos enganchamos en el mismo link. Pero, la que tiene, como estábamos diciendo, la la forma de escribirlo es como si fuese un cuatro cuartos. Pero, cuando se toca, se sabe que esas dos corcheas en realidad suenan como si fuese negra corchea, como si fuese un compás compuesto. ¿Sí? No sé si eso que dije, me escucharon y se entendió. Sí, ya estamos escuchando. Sí, perfecto. Muy bien. Así que, vamos a escucharla pensando que en realidad eso que estamos escuchando, ta, 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 se debería escribir ta, 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 y arriba hacer alguna aclaración de corchea con swing o otro negra, o sea, poner las dos corcheas como si fuese negra, igual negra corchea como si fuese un tresillo. Hay varias formas de indicar que lo que se tiene que tocar no es exactamente lo que está escrito, sino que tiene que ver con una forma especial de tocar de ese lenguaje, en este caso, de este género, que sería el blues, jazz, y sus derivados. Así que, bueno, vamos a volver a escuchar ese fragmento que tenemos que transcribir. Ya sabemos entonces que es un cuatro cuartos, lo escribimos como cuatro cuartos, pero no nos olvidemos que a la hora de leerlo no es ta, 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 sino ta, 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 ta. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente y vamos a prestar primero atención al ritmo. Bueno, esa parte. Yo era un hombre bueno. ¿Alguien dijo que empezaba con comienzo? Anacrúzico. Anacrúzico, bien. ¿En qué tiempo empieza? Si yo vengo marcando un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. La segunda negra. ¿Dónde la escuchas? A ver. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, pa, 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 pam. ¿Dónde empezó? En el tres. ¿En el tres completo? Un, dos, tres, tres y medio. Un, dos, ta, ta, ta. Bueno, entonces vayamos viendo eso. Después, ¿cómo sigue? Vamos a lo rítmico. ¿Y ahí qué pasa? Caímos al primer compás. Ta, 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 ta. Entonces vayamos creyendo el ritmo y ahora lo charlamos. Ta, 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 ta. Ahí recién terminó el primer compás. Pa, la, pa, 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 pa. Porque cae también, como Ana Cruza, la segunda mitad de la frase. Pa, 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 pa. Y ahí es donde yo, ahí está donde yo les decía, lo que yo les decía. Yo lo vamos a escribir, pa, 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 pa. Pero cuando lo tocamos va a ser pa, 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 pa. Le da otra onda, obviamente, ¿no? Que pa, 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 pa. ¿No es así? Pero, como habíamos hablado, lo vamos a escribir como si fuese pa, 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 pa. Pero sabemos que se tiene que tocar pa, 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 pa. Y al final, ¿qué pasa? Pa, 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 pa. La blanca. Sí, pero, ¿qué pasa antes de la blanca? Pa, 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 pa. A ver, escuchamos nuevamente. Una ligadura, ¿no? ¿Qué pasa para los otros? A ver, entonces, ¿cómo sería eso? Yo era un hombre bueno De hallar que muera en este lugar Pa' que todas mis deudas Pa' que mi oportunidad de amar Sin embargo, estoy ¿Qué pasa con esa figura? ¿Me olvidó? ¿Y ahí? Dura, como un compás Dura, un compás de blanca O sea, redonda Solamente ese compás, ¿cómo es? Pa, 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 pa. ¿Un compagno en la corchea? ¿Puede ser que ocurre? ¿Cómo? ¿Un compagno en la corchea? ¿Puede ser que ocurre? ¿Un compagno en la corchea? Bueno, porque ¿cómo arranca? No, arranca en el 3, cierto. No, a ver. Lo que dijiste está bien, pero no es solo eso. Profe, un compagno en el chat puso dos compases. Ah, bueno, yo el chat no lo estoy viendo porque estoy acá con la pantalla compartida. Pero, claro, en realidad no son dos compases completos, al menos. ¿Dónde arranca ese sonido, esa nota larga? ¿Arranca en el primer tiempo? A ver, la escuchamos una vez más y después ya. Dejamos compartir pantalla. A ver. ¿Cuánto duraba? ¿Dónde empieza y dónde termina? Tercer tiempo, el segundo compás. ¿Sí? Ah, ¿dónde termina decís? ¿O dónde empieza? Claro. ¿Ese es el tercer tiempo? Bueno, quedan un minuto, más o menos un minuto y medio, así que si se llega a cortar nos volvemos a unir al mismo link. Así que, bueno, vayamos pensando. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos, antes de que se corte. Y, entonces, tenemos... Decíamos, tenemos el cuatro tiempos. ¿Dónde arranca? Arranca. En el contratiempo del último pulso, el cuarto. Claro, en el último pulso, pero ¿en qué parte? ¿En todo el completo? Antes del pulso fuerte, digamos. La última corchea del compás anterior Y hasta dónde dura ¿Y cuánto dura? ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, ya se está por cortar, así que traten de escribirlo y ahora cuando volvemos del corte, del breve corte publicitario vemos cómo se escribe eso Así después lo vamos haciendo